¡Qué lindo, mira! ¡Ay! ¡Qué cruciera! ¿Por qué sale ahora una ardilla? No, habían dos. Por allá abajo está el lado de mí. ¿Cómo se acicalan entre ellos? Se limpian las plumas. ¿De la otra de allá o de allá, mamita? El ardillita. Y está comiendo mango. ¡Ay! ¡Me está mirando, me está mirando!